¡Gracias! El círculo de reporteros gráficos presentes en el estudio A la participante, quien según el juicio emitido por todos sus integrantes Se convierte esta noche en Miss Fotogénica Recibimos al señor Guillermo Suárez del diario Así es la Noticia Para la premiación, atención, Miss Fotogénica El círculo de reporteros gráficos seleccionó como Miss Fotogénica a Miss Vargas Hilda Fleitas Primera emoción de la noche que llega a ustedes a través de las pantallas de Benevisión Colocan la banda a la Miss Surfista Estas son informaciones que hemos podido conocer a lo largo de todos estos sábados Compartiendo con estas muchachas ¡Felicitaciones Hilda! ¡Y que viva Vargas! Segunda premiación de la noche La participante seleccionada como Miss Internet Título que corresponde a los votos que han sido emitidos por todos aquellos cibernautas Que han visitado la página del Miss Venezuela Personas que han navegado desde todos los lugares de Venezuela, desde toda América Y de lugares tan lejanos como España, Tailandia, la China Hemos recibido votaciones para nuestras Misses esta noche, cosa que nos llena de muchísimo orgullo Recibimos al señor Giuseppe Di Luca, gerente de operaciones de Internet Benevisión Para los efectos de la premiación Y vamos a lo que todos ustedes quieren saber ¿Quién es Miss Internet en este año 2003? Con 3.042 votos Miss Internet es... Miss Miranda Valentina Patruno Giuseppe me preguntó ¿Qué va primero? ¿La banda o el besito? ¿Ya le diste el besito? ¿Ya le diste el besito? Ok, ahora va la banda ¡Miranda! 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 Miss Internet para la edición del año 2003 ¡Felicitaciones! Gilberto Gracias Maite Ahora vamos a entregar un premio realmente muy interesante Porque dada la tecnología de las telecomunicaciones de hoy Permite pulsar y conocer Cuál es la imagen de simpatía, de identificación que las muchachas tienen en todo el país No hay región de las muchachas que estén aquí Donde no tenga cobertura Telcel Belzado A través de un mensaje de texto A través del teléfono Hemos recibido especialmente la presentación Buenas noches, disculpa, por favor Pero... Dígame una cosa, a ver si me corrijan Joaquín El inspector no tiene que estar en la garita Este es el escenario del Miss Venezuela Disculpa, corre, a mí un favor Tengo de ir hace rato No, no, no me levante la voz Usted viene aquí a que arrobas al show A llenarse de gloria No, no, mamitico La única gloria de la cual yo me llenaría sería de la Estefan Pero está casada con Emilio Maloavico Asada Ahora, mi pregunta es Si tú has visto por aquí por casualidad Luis Chatén Vale, a mí un favor que lo ando buscando, malvado No sea antipático ¿Qué tengo yo que ver con Chatén aquí en Luis Venezuela? Bueno, por favor, si lo estoy persiguiendo, malvado Vale esa sugarita, está en el escenario del Miss Venezuela No, a mí un favor ¡Ay! Ya lo vi Mira, ven acá, abusadorcito Pero bueno, Chatén Que he visto problemas contigo, vale ¿Qué pasa? Buenas noches Buenas noches, vale Tengo de ir hace rato buscando, ¿te vale? Ajá Hazme un favor Tú no me apareciste en pauta Yo tengo un memorándum del señor Joaquín Rivera Donde nada más parazan personajes autorizados Y tú no me apareces en pauta, malvado ¿Qué haces aquí? Y además buceándote a todas las mises Espérate un momentico, no Yo buceándome Hola, ¿cómo están muchachas? ¿Cómo le va? Buenas noches a todos Bueno, dime, vale Yo no me estoy buceando a nadie Recuerda más, yo tengo en casa una reina Que es Daniela Cosán Bueno, a mí me parece perfecto Que tú tengas una reina Sí Pero te me retiras del canal Que no estás en pauta Te me vas No, no, espérate un momento Retirarme del canal imposible Porque yo tengo semanas Votando a través de mi celular Para elegir a mi popularidad Y tengo que saber quién va a ganar Para eso estoy acá Ah, ya lo sé todo, malvado Sí, 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 claro Lo acabo de descubrir Mira cómo tiene la oreja colorada Ay Ay Ese abusadorcito, échate insiponeado No lo tengo anotado y eso no lo permito Mi popularidad es la razón del malvado Muchas veces la llamando yo lo he visto Con esa oreja colorada, un chatín está intento hacer esas llamadas Con esa oreja colorada, un 10 por todas Y que quedamos con mi viento Con esa oreja colorada, una herida, una herida ¿Quién ganará? Con esa oreja colorada Ese abusadorcito, el chatín no respeta Tiene roja la oreja, por lo mucho que ha llamado Y él se quiere quedar con toditas las mises Y lo único que tiene ese malvado Es esa oreja colorada, un chatín está intentando hacer esas llamadas Con esa oreja colorada, voté por todas Y me quedaron escondiditos Con esa oreja colorada, una herida, una herida Con esa oreja colorada, uno sea azul Y me quedaron escondiditos Que ganará con esa oreja colorada, una herida, una herida, una herida Por eso tiene la oreja colorada Ya tengo abuses más Juntos tienen la oreja colorada Estoy feliz porque yo tengo La oreja colorada Y hablar y hablar me están poniendo La oreja colorada Daniela Brava te pondrá La oreja colorada Daniela Brava te pondrá La oreja colorada La oreja colorada En una noche tan linda como esta Ustedes llamaron y han hecho verdad El sueño que todas querían lograr Ser elegida a mis popularidad En esta noche era de esplendor Muchas gracias les vamos a dar Con sus llamadas creció la emoción Y sabemos que quedaron con la oreja colorada En una noche tan linda como esta Ustedes han sido el jurado Luis Daniela Brava te va a poner la oreja colorada Y el maestro a la garita Ahora muchachas ahora si con calma Vamos a conocer cual ha sido la decisión De toda la gente en Venezuela De todas las partes del país Donde Telcel Belzado tiene cobertura Porque han votado Porque han votado por ustedes Es un premio Bien pero bien importante Porque es la votación del colectivo Del popular Los invito a conocer entonces Señor director El resultado de esta votación Van a entregarme ahora El resultado de la firma Unplugged Corporation El señor Salas Aquí está el resultado De esta votación Un millón de gracias Y voy a llamar al señor Luis Bernardo Pérez Gerente general De Telcel Belzado En Gran Caracas Quien va a imponer la banda Atención Premio importante Votación del colectivo Del pueblo Con el 24.5 De los mensajes de texto Miss Popularidad Es Miss Miranda Valentina Patruno Un premio importante Pero ese no es lo único Que te vas a llevar esta noche Miss Miranda Porque el señor Luis Bernardo Pérez En nombre de Telcel Belzado Vamos al centro de aquí Al centro de aquí Te trajo un regalo muy especial Este es un teléfono De tercera generación Con cámara digital Vas a poder tomar fotografías Y mandarlas por internet Un regalo que te hace Telcel Belzado Su conexión digital confiable Con el besito De Luis Bernardo Pérez Nuestro gerente general Un millón de gracias Y con una pregunta Voy a retirarme Atención Silencio ¿Se puede cantar En la tierra Y en el cielo Al mismo tiempo? Es decir Simultáneamente Lo verán En la próxima parte Gracias